Bueno, aquí estamos dándole la bienvenida a Vanessa Lacedonia, una de las mujeres más bonitas que hay en el grupo de Amsterdam. ¿Qué te pareció la bienvenida? ¿Qué te parece el congreso? Hola a todos, aquí Vanessa Lacedonia. Fue un placer por primera vez venir aquí en el congreso de Amsterdam International Conference. Bueno, me pareció un congreso muy genérico, no sé si, perdón por mi español, pero soy italiana. Con una buena energía, un workshop de verdad súper fuerte, bueno, artista de nivel internacional, europeo, pero también súper internacional. Y nada, me gustó mucho el ambiente, el clima de la gente y bueno, la ciudad de Amsterdam. Y aparte de todo, ¿quisieras venir de nuevo al congreso en el 2016? Claro que sí. Voy a estar ready para el año que viene. ¿Tienes preparado un show nuevo? ¿Tienes una sorpresa? Claro, sí. Tengo realmente un show con mi grupo, entonces espero el año que viene de venir con mi grupo, con mi bailarina. Todas mujeres lindas, con cuerpos. Entonces, nada, sí, me gustaría mucho. ¿Y desde aquí a dónde vas? ¿Otro congreso en mente? Bueno, sí, de aquí me voy para Poland, en Polonia, en Varsavia. Y bueno, después seguimos en diferentes ciudades como Perú, Chile, ahora no me recuerdo, pero hay unos cuantos. Muchísimas gracias por apoyarnos y estar con nosotros una vez más. Y te damos saludos a ti y a Adolfo Andicochea, que es un placer que vaya contigo. El príncipe de la salsa. Ah, bueno. Un saludo. Un saludo, un beso y gracias a Damsadam Latin Model. See you next time. Beso. Chao.